Amor 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 Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Y hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después Y no sé Qué de mi vida será Sin el ser azul de tu ser Que no me alumbra más Hoy quiero saborear mi dolor Hoy no pido con pasión ni piedad La historia La historia De este amor La historia De este amor De este amor De este amor A lo que llamas amor A lo que llamas amor Preso Agrasado a tus cadenas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras Hasta que quieras amor Mi amor Solo ¡Oooooooh! ¡Oooooooooh! Gracias.